¿Qué hay amigos octanos? El día de hoy estamos en el restaurante Kula de Costa del Este para el lanzamiento de la totalmente nueva Land Rover Discovery. Espero que lo disfruten. En días pasados, Premier Motos Group realizó el lanzamiento de la completamente nueva Land Rover Discovery en el restaurante Kula de Costa del Este, en una gala especial para medios de comunicación, clientes y amigos. El nuevo todoterreno de la marca llega a Panamá con un completo rediseño y mejoras sustanciales en sus capacidades dentro y fuera de la carretera.